Chicos, vean esta belleza. Vean esta belleza de tren. Ay, ya taparon ahí. Mira bien, vamos a ver él. Chicos, estoy acompañada de mi compatriot. Pero este tren, vean, hasta inclusive el espejo de este tren es una antigüedad. Impresionante. Tiene miedo, mira. Wow, tienes miedo de que se arranque el tren. Yo pienso que camina para allá, ¿no? No sabe. ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué para? ¿Para dónde va a circular? Porque en la cabina no hay nadie. Ah, mira, ya entró. ¿Cómo se llama el conductor? Intensio. Intensio, ajá. Vean. Aquí, flaco. Mira, aquí sí. En los trenes así, antiguos. Miren esta belleza. Es muy bonito, ¿no? No manches, estamos viajando como en 1960. Y que han hecho algunas modificaciones como, por ejemplo, el aire acondicionado. Porque estos trenes tenían, sí, miren aquí, por ejemplo, les pusieron calefacción. Y arriba, antiguamente, por ejemplo, estos paneles son nuevos, es aire acondicionado. Pero hubo un tiempo en que eran ventiladores. Hubo un tiempo en que eran los ventiladores de aspas. Este es el tren local. Este es el tren local de la calle de Karuyitaba. 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 Y andábamos a los codazos ahí para entrar porque pasó algo muy interesante. Que de regreso no, o sea, estaba toda la línea, pero llegaba un momento en que decía dónde Shinano, ¿verdad? Y a partir de la estación de Shinano ya no estaban las otras. Necesitábamos hacer otro transbordo, que es aquí en Komoro. Tomaron este tren ya para irnos a Karuyitaba. Y resulta que no aparecía, íbamos a preguntar y nos dieron instrucciones. Y entonces regresamos y le dijimos, le dijimos a la señorita, no entendimos. Y ella llamó a otra persona que muy amablemente, bueno, salió a comprarnos directamente el boleto. Entonces nos dijo que había Shinkansen en directo. Entonces cuando nosotros compramos el boleto de aquí hacia allá pagamos como dos mil cuatrocientos yenes. Y después por dos son como dos mil quinientos, dos mil ochocientos, ¿no? Cuatro mil ochocientos. Cuatro mil ochocientos. Y luego cuando estaba la persona ahí que nos estaba auxiliando, nos dijo que en el Shinkansen primero nos había dicho dos mil. Entendimos mal, seguramente porque era algún otro punto. Diferente, ¿verdad? Ajá. Sí, y después nos dijo que por los dos eran ocho mil yenes. Y todavía nos decía, sí o no, sí o no. Y nosotros, bla, porque estábamos pensando en el tiempo y no sé qué. Le dijimos, somos pobres, no tengo dinero. Y como tal, así le dijo. Sí, le dije. Bimbodes. Le dije. Van bimbodes. Somos bimbo. Porque en japonés bimbo es pobre, ¿no? Pobre, pero pobre, pobre. Entonces ya nos sacó este ticket. Pero, ¿qué es? Cuando nos subimos al tren y estábamos bien sentaditos, bien contentos, tranquilitos. Y de repente, chicos, decían, agano. Nosotros, no, no, para. No, no, para. Salimos, brinqueamos como chapulinos, trácatela afuera del tren, ¿no? Y después preguntamos al conductor, su culpa va a Shinano y dijo, sí. Otra vez volvimos a entrar, pero además buscando nuestros asientos, flaco. Porque, chicos, nosotros cuando fuimos para allá parados de Shinano, cuando transbordamos a Shinano hasta Matsumoto, fue parados prácticamente como una hora y cachito. Que no sabíamos dónde poner yo, dónde poner las patas. Entonces, bueno. Ah, miren, chicos, les voy a mostrar. Miren lo que me regaló mi amigo. Me regaló mi rebozo. Ya tengo rebozo. Ya voy a cantar. No sé qué tienen las flores. Llorona. Mira, 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 ya estamos en movimiento. Ay, qué le quedó. Este es. Me encantan los trenes de Japón porque siempre demasiada seguridad. Mira, el que va manejando y la persona que viene al final y que va vigilando que nadie vaya a salir lastimado, ¿no? Que lleva la mano, la lleva ahí en el parado de emergencia en caso de que una persona esté muy cerca o algo. Pero, de hecho, ellos mismos te dicen atrás de la línea. Y pues, bueno, chicos, aquí vamos. Pero ahora pasa otra cosa. Resulta que ya no hay autobús. Y como somos bimbo, vamos a tener que caminar otra vez. ¿Estás listo? Bueno, tú nadas, ¿no? Tú haces deporte. Bueno, él le aguanta, pero yo, chicos. Yo nada de nada. Pero bueno, ya es el último estirón. Ya. Tres días, ¿no? Prácticamente. Ayer fue de venida. Hoy hicimos algo. Mañana lo bueno es que él regresa en Shinkansen. Ya. Directo. Una hora. Yo me voy a aventar ahí en el autobús. Si bien me va sin tráfico, tres horas y media. Y después, que será media hora para casa. Entonces, bueno. Pero estuvo lindo. Bueno, gracias por haber venido a visitarme. Nos vemos en la próxima vez, el próximo viaje. Chao, flaquita.